Baile mi gaita rara Música 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 La sabana, ya va, hey A eso quiero que acorre un copa O va, hey, mué En México, mué Cuepa de tambor A eso quiero que acorre un copa 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 Compadre La sabana, ya va, hey A eso quiero que acorre un copa A eso quiero que acorre un copa A eso quiero que acorre un copa A eso quiero que acorre un copa